Hola, soy Fuego Biojuego Mario y bueno, os voy a enseñar las mejores jugadas de tenis con las imágenes captadas así en mona imagen de fotos. Empezamos aquí, veis, Arafana con 19 años, fue en 2005, aquí veis que llevaba el pelo largo. Y la siguiente, en 2008, que tenía 22 años, también el pelo largo. Y aquí, 2011 y 2013, y que llevaba el pelo melena media. Aquí veis, es muy joven también, y hasta de adulto, con 34. Esperan, de la edad, 25 años y 27 años. Y en 2020 tenía 34 años, era un adulto, aquí veis que tenía el pelo corto. Y pues nada chicos, esto ha sido todo el vídeo enseñando las imágenes mejores jugadas de Rafael Anar Palera, de todos los años. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, que compartáis a la gente, y que apoyéis como un like buenísimo que me merezco yo. Y nada, suscríbete a mi canal, porque es gratis que no cuesta nada tan fácilmente, que seáis uno de los nuestros. Y nos vemos en los próximos vídeos, un saludo, hasta el próximo. Adiós, adiós.